Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Llega a nuestras manos un libro que nos envía Tinta Limón Ediciones. En este caso lleva por título Bolsonarismo y extrema derecha global, una gramática de la desintegración. El autor es Rodrigo Núñez, él es doctor en filosofía, escritor, ensayista y profesor. Y está con nosotros aquí en los estudios de La Tribu. Compañero, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy bien, muy feliz con esta gira por Buenos Aires, Rosario, Argentina en general. Hermosa Rosario. Muchísimo. ¿Estuviste por la costa de Rosario? Sí, 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 un poquito. Vos que sos de Río, una ciudad que se abre hacia el agua, es saludable. No ocurre acá demasiado. Sí, sí, verdad. Vos sabés que recién estábamos conversando con Juan Pablo Fernández Rojas, te lo cruzaste de afuera, te citó. Le preguntamos si iba a haber perdurabilidad del mileísmo más allá del líder. Y él decía, acabo de leer un libro de un autor brasilero que está pensando lo mismo con el bolsonarismo. Claro, es interesantísimo leer, de paso recomendamos el libro de Rodrigo, porque hay un desfase temporal entre lo que ocurrió en Brasil y lo que ocurre acá, porque allá el bolsonarismo, perdón, Bolsonaro ya tuvo su derrota electoral y lo que perdura es ese bolsonarismo. Me interesa preguntarte cuáles son las características de ese bolsonarismo, que ahora es una fuerza social. Sí. Bueno, una de las primeras cosas que yo planteo en el libro es justamente que hay que pensar la relación entre el bolsonarismo y la figura de Bolsonaro como una relación en que el bolsonarismo es al mismo tiempo un fenómeno más estrecho y más amplio, más estrecho en el sentido electoral. O sea, que no es verdad que toda la gente que le votó a Bolsonaro en 2018 o mismo en 2022 se pueda describir como bolsonarista. La gente le vota por distintos motivos, uno de los cuales es la adhesión más fuerte a aquello que él representa, que sería entonces lo que se podría llamar bolsonarismo. Pero al mismo tiempo el bolsonarismo es un fenómeno más amplio, en el sentido de que lo que yo planteo es que en la campaña presidencial del 2018, bajo la figura de Bolsonaro, pero podría haber sido otro, el hecho de que sea él es relativamente contingente, se consolida la convergencia entre distintas tendencias que estaban ya diseminadas en la sociedad brasileña y que en este momento, que venían ya desde 2015 por ahí en proceso de aproximación y de constitución de una identidad común, pero que ahí en esta campaña por primera vez, primera vez ganan una identidad común y un liderazgo político. Y esto es un fenómeno que puede seguir mismo que a Bolsonaro y sus hijos ahora se vayan de la política y esperamos a la cárcel. Claro. Bueno, decías recién que había como corrientes en la sociedad donde ese bolsonarismo se asienta y vos también en el libro señalás como ciertas condiciones afectivas, como un ánimo colectivo negativo del cual la sociedad había salido de las experiencias, en este caso de los gobiernos progresistas en Brasil, pero es muy sencillo poder extenderlo a otras experiencias políticas en países latinoamericanos, como una cierta orfandad, como cierto proceso agotado de esas experiencias que produce una afectividad negativa donde fue un buen caldo, en donde el bolsonarismo creció. ¿Puedes desarrollar un poquitito esto? Bueno, se combinan ahí distintas cosas, una de las cuales es simplemente los efectos de largo plazo de los cambios introducidos por el neoliberalismo desde los fines de los 70 en algunos países, 80, 90 en América Latina, etc. En el sentido de que, por ejemplo, cuando se habla de esta figura mítica del obrero blanco en Estados Unidos, que sería una de las figuras que sería responsable por la victoria de Trump, bueno, esta figura, un poco que tiene su dimensión mítica también, pero esta figura sirve para nombrar una de las grandes víctimas, es un sector social que ha sido una grande víctima de todo el proceso de globalización, con el hecho de que las fábricas se van de Estados Unidos a China, a México, etc. Y entonces hay procesos de largo plazo en que mucha gente siente como consecuencia de estos cambios que se van introduciendo desde los 80, siente que pierde su lugar en el mundo. Más allá de eso, mucha gente que siente que el mundo se les vuelve irreconocible como consecuencia de políticas de reconocimiento que se han llevado a cabo en un momento posterior de la hegemonía. Que queda como por fuera, que queda como por fuera de ese nuevo orden económico. Exacto, sí, del nuevo orden económico, pero además también de un nuevo orden cultural y social en que no se reconoce, se les da algún reconocimiento, por ejemplo, a la población LGBTIQ, o que se reconoce el machismo como un problema, etc. Entonces se acumulan muchas experiencias de estar perdiendo el lugar en el mundo. Pero también hay un conjunto de cambios subjetivos que son producidos por décadas y décadas de reformas, de ajustes neoliberales, que quizás de manera un poco ingenua algunos se hayan creído revertidos durante el periodo de hegemonía progresista en América Latina. Que habían pensado que, bueno, estos cambios subjetivos ya no tienen efecto. Pero en Brasil, por ejemplo, lo vemos de manera muy clara mientras la economía crecía durante los gobiernos del PT y mucha gente pobre, mucha gente de clase media baja se beneficiaba mucho del crecimiento de la economía y de los problemas sociales del gobierno. El gobierno hablaba mucho, por ejemplo, de emprendedorismo popular. Y había ahí la idea que este emprendedorismo popular está puesta en el crecimiento del mercado interno. Sería alguna cosa distinta de lo que era bajo el neoliberalismo. Además, se asociaba, igual se seguía asociando de manera muy clara, sin que se cuestionara o se preguntara si eso era una buena idea. Se asociaba todavía de manera muy clara el mercado como el espacio de satisfacción de las necesidades materiales y de la necesidad de reconocimiento. Bueno, ¿qué es que pasa cuando estas condiciones materiales, estas condiciones económicas cambian? Mucha gente que se había beneficiado en los programas sociales del PT, que había sentido que ganaba su ciudadanía a medida en que ganaba poder de consumo, que era justamente parte del discurso del PT, cuando pierde este poder de consumo, cuando pierde este espacio de reconocimiento que había logrado encontrar a través del mercado, a través del crecimiento de la economía, se van de votantes de Lula a votantes de Bolsonaro. Y eso ha sido estudiado. De hecho, yo comento en el libro algunos de los estudios que se han hecho sobre eso. Que ese caldo del autoemprendedurismo de masas, que no dejaban de ser estrategia de supervivencia también, en ese nuevo orden que decías, explicaba un poco el giro a la derecha. Así lo pones en el libro, que es una idea... Hay un dato que yo no menciono en el libro porque lo he descubierto después de haberlo escrito. Perfecto. Pero el número de trabajadores de plataforma en Brasil crece casi mil por ciento entre 2015 y 2019. O sea, justamente entre el momento en que estalla la crisis económica y el momento de la victoria de Bolsonaro. Y esto me parece muy significativo justamente porque tenemos ahí, entre los trabajadores de plataforma, el sector más hiper explotado, más precarizado, pero al mismo tiempo que se ve, no solo se ve como emprendedor, sino que justamente por su hiper explotación, justamente por su precarización, es el sector que está más sensible a la idea que le dice alguien como Milley, que bueno, es el Estado que te impide de ganarte la vida, que te impide de ganar más plata, que te impide de emprender como te gustaría. Y la figura del troll ahí cumple un rol importante. Vos decís táctico, ¿no? En este caldo de la afectividad cruel, al menos acá estamos utilizando mucho la palabra cruel para pensar características de esas narrativas. Y la verdad que la figura del troll es importante y enlaza un poco con lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto me ha llamado la atención desde que llegué aquí, cómo se está utilizando esta categoría de crueldad. Y de hecho, en una de las primeras entrevistas que hice aquí en Buenos Aires, me preguntaron por qué es que la gente está abierta a este discurso de crueldad. Y mi respuesta fue, bueno, porque sus condiciones de vida se vuelven cada vez más crueles. Y uno de los efectos de que materialmente la vida sea cada vez más cruel es justamente la desensibilización en relación al sufrimiento del otro. Y aún más en condiciones de recortes, de políticas de austeridad, de pérdida, de protección, de crecimiento de los riesgos, de la actividad económica, de la misma vida. Un sentimiento de aquello que yo llamo en el libro a solidaridad negativa. O sea, el sentimiento de que, bueno, si todo me va mal, si todo me va cada vez peor, que por lo menos va también peor para toda la otra gente. Y entonces, la gente que se organiza para reclamar mejores condiciones son gente que me parece detestable, justamente porque lo que me parece es que están exigiendo privilegios indebidos. Lo que hay, la cosa más compartida que tenemos hoy es el sufrimiento. Y si es el sufrimiento la cosa más compartida que tenemos, hay que compartir también o esto genera justamente la crueldad hacia los otros en el sentido de que, bueno, que todos suframos, que toda la gente sufra. Si lo ponemos en esa línea temporal que decíamos antes, pareciera algo del orden de la venganza, de la revancha. Sí, sí, sí. Sea la revancha, sea una revancha contra el trabajo organizado, los movimientos sociales, sea una revancha contra minorías que se percibe como habiendo ganado en los últimos años, las últimas décadas, privilegios que serían indebidos y que además serían parte de una estrategia de gobiernos progresistas de subornarles, de comprarles a algunos sectores sociales por un apoyo a su proyecto. Pero además hay también una dimensión de sensibilización en nuestra vida cotidiana que está en la experiencia de Internet. Internet es por excelencia un espacio de sensibilización en el sentido de que nosotros nos decimos cosas y nos hacemos cosas en Internet que no haríamos frente a frente, que no tendríamos el coraje de hacer frente a frente. Y entonces el troll también tiene que ver con esta desensibilización que es característica de Internet. Y bueno, en una situación de crisis, de legitimidad, de vacío institucional, le ha servido muy bien a la derecha en el sentido de introducir, tras esta apariencia de juego, de ironía, de broma, a sus ideas que después se vuelven ideas que son parte del debate público. Mismo que ellos digan, eran solo bromas, bueno, ahora ya están ahí, ya se discuten, etcétera. Total. Te voy a meter en un problema porque decíamos a las 8 cerramos, pero la sensación es que ahora Brasil se reecualizó hacia el centro. Lula, quien ahora gobierna, encontró en el centro la manera de, bueno, darle una alternativa a Brasil por Bolsonaro. Te voy a pedir que esto sea en un minuto, es imposible, ya te pido perdón, pero ¿hay una normalización, digamos, de la política tras este extraordinario experimento de derechas? Bueno, yo describiría al gobierno Lula justamente en estos términos. Es un gobierno de normalización, lo que, de una parte, no está mal, porque Brasil ha pasado por 10 años de anormalidad. No fue solo el gobierno Bolsonaro, sino lo que vino antes, el impeachment, etcétera. Entonces, en este sentido, la normalización se siente como bienvenida. Pero, lo que me parece, y es justamente esta la nota en que yo encierro el libro, me parece que la normalización no es suficiente. O sea, la idea de que se podría volver a la normalidad de hace 20 años, me parece enteramente falsa. O sea, estamos viviendo bajo una otra realidad. Y entonces, el sentido de realismo político de hace 20 años no tiene más sentido hoy. Y justamente esto sería, finalmente, lo que explicaría que figuras que nos parecían durante mucho tiempo absurdas, como Bolsonaro y Milley, sean figuras que tengan condiciones de ganarse elecciones y de constituirse una base social. Espectacular. Rodrigo, muchas gracias, Che. Muchas gracias a vos. Rodrigo Núñez, doctor en filosofía, escritor, ensayista, profesor y autor de un librazo, Bolsonarismo y extrema derecha global, una gramática de la desintegración de Tinta Limón Ediciones. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.